Bueno, quería dedicar unas palabras para agradecer desde lo más profundo de mi corazón a esta Facultad de Educación, además a esta Universidad Nacional de Cuyo que me hace este honor y que considera que yo soy digna de recibir este doctor Noris Causa. Para mí supone un reto y un acicate para seguir trabajando y seguir mereciendo la apreciación y el cariño con el que se me otorga este tremendo reconocimiento. Para mí es el mayor orgullo que puede tener un universitario recibir la consideración de académicos de tan importante universidad y tan grande y con tanta historia como es la vuestra. De modo que solamente daros las gracias y decir que entre todos, como yo, como profesional relacionado con el tema de la inclusión, podemos seguir trabajando por hacer que desde las etapas iniciales, las etapas de la escolaridad obligatoria, pero también desde la universidad, mejoremos toda la inclusión de personas con discapacidad en nuestra sociedad. Muchas gracias.